Enrique del Pozo y Beatriz Archidona tuvieron este lunes un gran encontronazo. Enrique del Pozo soltaba, según su información, que un conocido actor de España tuvo un encuentro con Álvaro Muñoz Scassi, mientras el jinete salía con María José Suárez. Según del Pozo, el actor le ha dado permiso para dar esta información, pero sin desvelar su nombre. Una decisión que a Beatriz no le terminó de encajar. Entonces, ¿por qué te lo cuenta? ¿Pero por qué quiere que se sepa? Decía confundida. Tiene la duda y el miedo cuando escucha un programa de televisión que pueda ver unos presuntos vídeos, respondía Enrique, que defendió en todo momento que el actor misterioso tiene derecho a dar a conocer que Scassi le fue infiel a María José, aunque no quiera decir su nombre. Sin embargo, la presentadora insistió en que no tiene sentido que el actor haya autorizado que salga a la luz esta noticia, pero sin desvelar su nombre. Este señor tiene derecho a decir, perdona, por mi moral voy a defender a esa señora porque mientras estaba con ella le estaba poniendo los cuernos conmigo, está en su derecho. ¿Aquí cuál es el problema? ¿Que tenemos que decir el nombre del actor para dar morbo? Pues no lo quiere decir. No, pero hay cosas que no cuadran. Si tú lanzas la piedra y escondes la mano, lo que hay que hacer es dar la cara porque estás hablando de una intimidad de una persona. Él está asustado por unos vídeos. Me parece un poco rocambolesco pensar que si esto se hace público, alguien va a caer en que un actor importante tiene miedo porque hay un vídeo con Scassi. Estamos hablando de la nada. Y insistiendo Beatriz, estas palabras no gustaron nada al colaborador, que le acusó de faltarle el respeto. Desde el profundo respeto que te tengo, a mí no me falta ese respeto. Llevo 15 años de profesión en estos platós y yo no hablo de la nada. De la nada sería abrir la caja de Pandora del señor Scassi, que me estoy mordiendo la lengua, yo y media profesión. Que este señor haya ido de plató en plató a poner en evidencia a una mujer con la que ha tenido tres años de relación para justificar su bragueta dilatada. Decir que ella tenía una relación consentida me parece que tú, como mujer, tenías que defender a esta señora. Seguía diciendo, bastante enfadado Enrique. La presentadora se defendió diciendo que ella no le estaba poniendo en duda ni cuestionando, pero que hay cosas que no le cuadran de esta historia. Enrique del Pozo seguía diciendo que el actor tenía derecho a contar su historia y a que nadie supiese quién era. Y que no era justo el trato que estaba recibiendo en plató por decir lo que le habían contado. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!